¡Suscríbete al canal! 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 muchas veces, que trabajan en ciudad judicial, ciudad administrativa, que el gobierno o el sindicato, no sé exactamente quién, como que instauró actividades para hacer ejercicio, para hacer yoga, les ponían como que hasta hacer aerobics dentro del horario laboral. Y aquí veía yo las dos caras de la moneda. Había gente que estaba fascinada y hay gente que estaba más estresada porque después de eso sentían que estaban perdiendo el tiempo, entonces no les iba a dar el tiempo para terminar, y entonces se iban a terminar llevando el trabajo a casa. Entonces, como que se me hace difícil saber qué tanto meterse, qué tanto organizarse para poder no irse al otro lado de la moneda. Muy probablemente estos que percibían esos espacios, que son muy buenos, que percibían esos espacios como un incremento, otra cosa más que hacer en la oficina, probablemente ellos ya deberán de estar buscando ayuda porque eso nos está hablando, esa sensación de, ay, es domingo en la tarde y ahora estoy triste porque mañana tengo que ir a trabajar, o estoy estresado porque ya mañana tengo que ir a trabajar y no quiero regresar a trabajar y todo esto, es un síntoma importante del burnout. Sí, pues no estoy bien enterada, pero creo que terminaron suspendiendo los programas. Entonces, no sé qué tan bueno o malos haya sido. Yo creo que es una lástima, ¿no? Es una lástima porque sí ayudan, ¿no? Y más bien estas personas que se sentían ya estresadas por el programa de ayuda, ¿no? A disminuir el estrés, yo creo que ya estaban demasiado estresadas. Así es. Bueno, Laura, pues no nos queda mucho tiempo de programa. Por favor, dinos dónde te pueden contactar. Me pueden contactar a mi número celular, es 044-951, 044-951-2441-987 para citas. Y también a mi correo electrónico, laurapérez-psiq-hotmail.com Ok, pues muchas gracias, Laura, por haber acudido a este programa. Yo creo que va a ser de mucha utilidad para todos en casa. De todos modos, mañana va a haber repetición a las 10 de la mañana en este mismo canal o a través de la página de internet. Y también nos pueden ver, se me ha olvidado comentarles, en el Facebook Live durante la transmisión. También en la página de Facebook se está transmitiendo el programa. Me despido de ustedes. Ha sido un gusto encontrarnos nuevamente. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!